Como preámbulo al Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre, dos de los finalistas de la convocatoria se presentaron en el restaurante Casa 969. Sistema Correo de Voz hizo parte del repertorio interpretado por Gary Jazz en la inauguración del festival. Creo que sí se está abriendo más oportunidades para las músicas aquí en Bogotá. Además de conciertos, el teatro tendrá una serie de conversatorios sobre la historia de este género y su impacto en el país. Este año el festival tiene una connotación bastante fuerte, sobre todo incluyendo por primera vez una mujer. Katherine Russell es como una figura destacada que queremos impulsar mucho. El festival culminará con el tres veces nominado al Grammy y ganador de un Emmy Award, Billy Brown. ¡Gracias!